No me contestes que soy tu madre Si lo encuentro, ¿qué te hago? Que no me contestes Ah, o sea que si Alejandro se tira de un puente Ahí vas tú y también te tiras Aquí no es restaurante para que andes viniendo a comer a la hora que te dé la gana Juan, Pedro, Gustavo, tú, niño, como te llames A comer, montale, a comer Pásame eso que está arriba del S No fueran tus amigotes porque ahí vas, ahí vas Está ahí al lado de eso Pásamelo, al lado del S No puedes pasar porque estoy trapeando Pon la mano Pon la mano, si no la pones te va a ir peor Pon la mano ¿Te callas o te callo? Te vas a caer Te vas a caer Te dije que no estuvieras brincando ¿Por qué te ibas a caer? Porque soy tu madre y punto ¿Y esos trastes, qué? ¿Se lavan solos o qué? Síguele Síguele y te doy Ahorita te voy a dar razones para llorar Ahorita que lleguemos a la casa, vas a ver Cuando seas mayor de edad, haz lo que te dé la gana Mientras tanto, se respetan las reglas de esta casa ¿Crees que nací ayer o qué? Ahorita que llegue tu papá, arreglamos cuentas Pero hay un Dios que todo lo ve Algún día me lo vas a agradecer Aquí preparándome para ser madre Uniós Uniós Uniós